La verdad es que las mujeres están divirtiendo, en teoría, es más o menos que las mujeres. Vamos a ver, el cero es algo natural porque existe desde la infancia. ¿Se acuerdan cuando estaba el chiquitito, los chicos y las chicas? De que mamá chiñeaba a otro y ya llegaba el niño llorando que no, que no, que no. Que solo él quería ser el niño que andaba cargando mamá o papá. Ese es cero. Cero quiere decir, yo quiero ser el único y el primero para esta persona. Quiero que solo a mí me atiendan. Eso es natural. Si no, todos hablan los niños y las niñas. Llega y le dice, venga estoy y venga cargando a otro y ya se llama o se enoja. Porque ese es el cero, ese es el cero natural. El problema que se da en las relaciones de pareja es que generalmente termina en violencia. Porque el hombre se apropia de la mujer o la mujer también se puede apropiar del hombre. O sea, ahí las rotopías es que ejerce mayor violencia. Si yo le he dicho, yo conozco el mundo de los hombres, porque yo lo he criado como hombre y soy hombre. O sea, las mujeres tienen su forma de expresarlo. Pero igual que el hombre, las mujeres sienten ese sello hacia los hombres. Nada más que lo experimentan de manera diferente. Cierta fila y otros bien. Uno por lo menos ejerce violencia. Hay un documental que la próxima vez que nos veamos, espero traerlo, es un documental tico sobre una pareja de novios. Y ahí se establece esa relación de esos. Pero también la mujer siente seno, lo único es que uno ejerce, lo experimenta. El hombre le puede decir, mira, no seas prostituta, deja de estar con tanto hombre y todo. Y la mujer no lo va a hacer. Aunque sienta a ser los hombres. Sí, porque las mujeres igual necesitan esa atención. Entonces en los talleres de Cielo, del manejo de los Cielos, nosotros enseñamos a los hombres a manejar ese sentimiento que no sea de propiedad o de control de las mujeres. No sé cómo lo van a trabajar las mujeres, pero de los hombres hay más de poder y control. ¿Alguna otra? Oigamos, por favor. ¿Será cierto que las mujeres más felices tienen aspectos de las emociones sexuales? ¿Por qué podemos controlar más eso que nosotros? Habla sobre el control, sobre la experiencia sexual. Es un tema que uno de los más que más gusta del trabajo es la sexualidad. Y la mujer... No hay niños que trabajan, no hay niños que tienen. Y la mujer... La fece de los homicidólogos... La fece de los homicidólogos... La fece de los homicidólogos... Bueno... Lo único... La mujer dentro de... Nosotros lo que hemos hecho es traficar la parte de la sexualidad de hombres y mujeres. Así como hacemos el plano capeciano. ¿De acuerdo? Y y X. ¿Haciendo? Y la mujer es multiorgásmica. Quiere decir que un acto sexual puede experimentar muchos ratos de placer. En cambio, los hombres... Solo uno. Y ya. Tienen que esperar otro tiempo. Tenemos que encargar batería o el celular a otro lado. Lo que les digo es que la mujer... La curva... La curva de placer de la mujer... Quiere menos pendiente. Quiere decir que ella puede tardar más tiempo en la parte de eso. Aparte, la mujer cuando va a una parte de su sexualidad usa todos los sentidos. Desde el oído, la vista y todo. El hombre es... La curva de placer... La curva de placer... La curva de placer de la mujer tiene una pendiente. La del hombre... Su punto de placer es muy... Muy rápido. ¿Sí? O sea... La mujer va así... Y los hombres van así. ¿No es cierto? Hablamos en la parte de los hombres... La mujer tiene una distancia larga en que el hombre ya no le hace caso. O sea... Da la vuelta, al barrio se va... Y la mujer todavía quiera poder hacer por recibir. ¿Sí? Y tiene que ver... Y eso me voy a refirir a cómo los hombres aprenden con la sexualidad. Lo voy a decir. De todo el mundo ya estamos creando. Sí. Los hombres generalmente aprenden la sexualidad a través de prácticas de masturbación. La mayoría. O ir donde las trabajadoras sexuales. ¿Y qué pasa ahí? Su dependencia sexual tiene tiempo. Porque a los no sé cuántos minutos... No sé cuántos minutos acá... Llegan y le tocan y le dicen... Ah, ya terminó su rato. Vale. Tiene razón que va a aportar tiempo su sexualidad. Y hay un desprendimiento en los hombres de la parte emocional y la parte sexual. Por eso los hombres después de tener un acto sexual de la sexualidad... con un hombre debe de haber algún vínculo de cariño o de atracción. Y al hombre eso no le importa. De repente, lo que cuentan los hombres... Y te echaste a él. Y yo decía... Sí, lo que está haciendo, no lo ando. O sea, al hombre no le interesa siquiera que use a la mujer. Aunque no le use, pero si la mujer va... va para él. Así es el mundo de la sexualidad. Es un mundo totalmente diferente. Por eso ahí nosotros negociamos lo que tenemos mucho con los hombres. Porque hay una separación grande entre la sexualidad femenina y la masculina. El hombre todavía está pensando primitivamente en esa actitud. O sea, ahí tenemos hombres con problemas de violación precoz. Difusión eléctrica. Pero todo tiene que ver con esa formación. De que el hombre va de un lado y... En cambio, la mujer, su culpa lleva mayor... Tenemos más tiempo. Y el hombre no sabe. Yo siempre comparto datos que hace como tres años hicieron una encuesta. Oiga eso. A mujeres de 55 a 65 años quiere decir que muchos ya eran abuelas, madres. Y les dijeron que eran abuelas y eran abuelas. Y eso, ¿qué es? Quiere decir que son mujeres. A esa edad, 80%. Esas mujeres ni siquiera hubieran sentido ese placer máximo de las mujeres. Quiere decir que eran hombres que solo llegaban. Hacían su trabajo para ellos y seguían. Y... Bueno, mujeres no... Es diferente la sexualidad de mujeres y de hombres. Nosotros estamos... Muy, muy... A la mayoría de mujeres muy atrasados en ese sentido. O sea, porque la sexualidad la vemos solo como penetrativa. Pregunta. Ahorita, porque yo sé que ahora es con la pregunta de la sexualidad. Eh... No. No. Bueno. No hay preguntas. Como ya hablan de sexualidad hay que dar a pensar en otras personas. Los hombres. Oigan, por favor. Siempre hay que discriminar a las mujeres. ¿Cómo ustedes? Porque los hombres... Siempre hay que discriminar a las mujeres. Solo hay que discriminar a las mujeres. Siempre lo miran. Siempre lo miran. Discribiran a las mujeres. Es porque todo para el mundo masculino, todo lo que juega a diferente... No es de vos. Todo lo que no sea de hombres, está fuera del grupo. Y por eso también el caso... O sea, nosotros las mujeres, dentro del mismo grupo de hombres, veamos... Los hombres... Que lloran. ¿Cómo los trata? Perdón, el grupo. Digamos, un chico que llora, que de repente viene llorando, lo discriminan. Porque eso es de mujeres. Los hombres que no tienen la fortaleza de la mayoría del grupo, también lo discriminan. Los chicos que todavía no tienen muy claro su orientación sexual y su forma de ser, el más suave, también lo discriminan. Quiere decir que para el modelo hermónico tradicional de los hombres, todo lo que no merezca a ese grupo es discriminado. Esencialmente las mujeres. Porque son niños. O sea, para los hombres, las mujeres... Por eso yo hago una gran crítica al gran planteamiento filosófico de los... Estos de allá, los europeos. Digamos, los griegos, los grandes filósofos. Y eso decía, la mujer es un hombre que no ha llegado a formarse como hombre. Entonces, se quedó en el proceso. Por eso es que era discriminada a la mujer. Entonces, todo lo que no merezca al modelo va a ser discriminado. Específicamente a las mujeres. Y eso es lo contradictorio. Porque todos venimos... Y todos hemos estado, por lo menos nueve meses, dentro del vientre de una mujer. ¿Sí? ¿Quién de aquí no ha estado dentro de una mujer? ¿Quién de aquí no es alimentado de una mujer? Entonces, el modelo a cierta edad obliga a los hombres separarse de la parte femenina. Totalmente. Totalmente. Y si no veamos, cuando... Cuando estamos en kinder... Perdón. Cuando estamos en kinder, primero, segundo grado, mamá todavía nos puede ir a dejar a la escuela de la mano y darnos el besito y todo, mamá, yo te quiero, pues no me voy a casar en ese grado. Pero llegan a cuarto, quinto grado, miramos, mamá, dejame en esquina, mejor ya no me vayan a dejar hasta la puerta del colegio, o de la escuela. Ya no, porque ya le da pena esa parte de su mamá ser hijo de mamá. Pregunta.